Bienvenido a tu espacio de cursos didácticos solución paso a paso estamos en la materia de geografía cuarto grado bloque 4 lección 1 segunda parte diversas actividades diversos productos página 122 a la 125 la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia carne y más carne la ganadería es otra actividad económica consiste en criar animales es decir en cuidarlos y alimentarlos para después consumirlos como alimentos por ejemplo la carne el queso y la leche entre otros en méxico las actividades relacionadas con esta producción son cría de aves avicultura vacas y toros ganado bovino cerdos ganado porcino cabras ganado caprino y ovejas ganado o vino además de la apicultura o crianza de las abejas para obtener miel estos animales pueden crearse de diferentes formas en terrenos grandes con el ganado pastando libremente ganadería extensiva como lo podemos observar en la imagen en establos o granjas donde se utiliza la tecnología para una mayor producción ganadería intensiva y en corrales en las casas con el fin de obtener alimentos para el consumo diario autoconsumo ganadería extensiva las que están en el campo ganadería intensiva las que están en establo y autoconsumo exploremos consulta la página 51 de tu atlas de méxico observa la gráfica y anota en tu cuaderno los tipos de ganado que más producen en el país identifica en el mapa las entidades que tienen mayor producción ganadera vamos a localizar primero nuestro mapa tipos de ganado ganado que más se producen en el país muy bien observamos la gráfica avícola bovino porcino ovino y caprino entidades que tienen mayor producción ganadera son jalisco veracruz y sonora por orden de producción en toneladas avícola bovino porcino ovino y caprino las entidades con mayor producción ganadera son jalisco veracruz y sonora con ayuda de su maestro lean en grupo la siguiente afirmación y comenten si están o no de acuerdo y por qué en sonora se practica principalmente la ganadería extensiva y en el centro del país predomina la ganadería intensiva sí porque sonora tiene más espacios rurales campos y en el centro del país predomina más el espacio urbano a diferencia de la ganadería la actividad pesquera se ha desarrollado poco en el país a pesar de la extensión de sus litorales lagunas costeras lagos y presas que lo hacen rico en recursos pero la captura de peces es desigual así como hay especies comestibles que no se capturan hay otras que se pescan en enormes cantidades como el camarón o el atún y están sobre explotadas se requieren otras formas de producción como la acuicultura que es una técnica de cultivo de especies vegetales y animales acuáticas como la crianza de mariscos que además permite incrementar las especies que han disminuido granja acuícola de truchas en los azufres michoacán aquí observamos cómo son esas granjas en la imagen de nuestra página trabajar en el bosque la actividad forestal consiste en la plantación renovación y corte de árboles madrables acciones importantes para la conservación del bosque de ellas se obtienen productos como la madera el corcho que es la corteza de cierta especie de árbol el hule el chicle y las resinas en méxico se explotan diversas especies madrables en especial el pino en sonora y coahuila crecen árboles que por su dureza y color tienen un alto valor comercial mientras que en las costas destacan las especies madrables del clima tropical entre ellas la ceiba y el chico zapote nuestro país cuenta con diversas especies madrables a lo largo del territorio en el norte de méxico abundan las coníferas y en el sur encontramos maderas tropicales como la ceiba bosque en las faldas del nevado de toluca estado de méxico como lo visualizamos en la página actividad en equipo lean lo siguiente comunidad indígena de nuevo san juan parangaricutiro la empresa más sobresaliente de nuevo san juan es la cooperativa forestal comunidad indígena de nuevo san juan parangaricutiro michoacán gracias a su buena organización la cooperativa ha creado muchos empleos y diversificado sus actividades ya que además de producir madera cerrada se dedica a la producción de astilla de pino y encino muebles duelas y molduras tarimas de pino y cajas de empaque así como a la de derivados no madrables entre ellos vea aguarrás y aceite de pino la comunidad trabaja en equipo para conservar su bosque para ello cada trabajador realiza una labor específica en el aserradero en las huertas de pino en el bosque haciendo podas en algún semillero e incluso en la purificadora de agua embotellada además todos realizan guardias para prevenir y combatir incendios forestales estas acciones contribuyen a que sea posible obtener mejores productos de consumo comenten por qué esta cooperativa es una empresa sobresaliente esta cooperativa es sobresaliente gracias a su buena organización al trabajo en equipo que realiza la comunidad y por las estrategias que implementan para prevenir o combatir los incendios forestales todas estas acciones contribuyen a la obtención de mejores productos de consumo identifiquen en la página 52 de su atlas de méxico el lugar que ocupa michoacán en la producción forestal y que otras entidades sobresalen en esta actividad muy bien vamos a nuestro mapa actividad forestal tenemos muy alto actividad muy alto se encuentra durango y chihuahua le sigue alto en los cuales se encuentran michoacán oaxaca y jalisco podríamos decir que michoacán se encuentra en tercer lugar entre las entidades como hay producción forestal podemos mencionar en primer lugar a durango en segundo chihuahua y en tercero michoacán oaxaca y jalisco en grupo anoten en su cuaderno una lista de las acciones que se pueden llevar a cabo para evitar la pérdida de bosques y con ayuda de su maestro intercambien sus opiniones evitar la tala inmoderada evitar los incendios forestales reforestar las zonas dedicadas a las actividades forestales apliquemos lo aprendido en el mercado la carnicería o el tiangue se investiga cuáles de los productos agropecuarios y pesqueros que ahí se venden son originarios de la entidad y cuáles son traídos de otras entidades como por ejemplo el huevo viene de jalisco también pregunta si son más caros los productos que provienen de otros lugares si son más caros comenta con el grupo la importancia de las actividades agropecuarias pesqueras y forestales para la alimentación y la industria las actividades agropecuarias y pesqueras nos permiten tener una alimentación balanceada la actividad forestal es importante para la industria ya que ellos transforman la madera en productos que posteriormente llegan a nuestros hogares y trabajos como por ejemplo muebles, lápices, hojas de papel, utensilios de cocina, entre otros el envasado de productos agropecuarios y pesqueros nos permite comer en todo tiempo algunos alimentos que sólo se obtienen en cierto periodo del año o en regiones distantes del país elaboren conservas con algún fruto u hortaliza del lugar donde vive investiguen el procedimiento en el bloque 3 de su libro de ciencias naturales de este grado y con sus familiares o conocidos mangos en conserva materiales 3 kilos de mangos 1 kilo de azúcar medio kilo de piloncillo canela y medio litro de agua proceso preparar la miel en un sartén a fuego lento agua, azúcar, piloncillo y canela durante 30 minutos colocar los mangos previamente pelados dejarlos en cocción durante una hora dejar que se enfríen y ya los puedes degustar muy bien y con esto concluimos la lección 1 segunda parte diversas actividades, diversos productos espero que cada una de las respuestas sea de gran utilidad para ti que te ayuden a resolver tu actividad de tu libro de texto y recuerda que este es sólo un material de apoyo en el cual tú puedes modificar las respuestas o apoyarte en ellas espero estar aportando un pequeño rano de arena para apoyarte suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos la solución de los libros de texto si te fue útil el video compártelo con un compañero para que pueda realizar su actividad o con un papá para que siga apoyando a su hijo en sus actividades escolares eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer en sus actividades